hola qué tal a todos los estudiantes del canal up to learn hoy en esta lección estaremos viendo el uso de ken y cut también estaremos aprendiendo los miembros de la familia en inglés si aún no te has suscrito al canal te invitamos a que lo hagas active las notificaciones así no te perderás de ningunos de nuestros vídeos así que sin más que decir let's get into it utilizamos la palabra ken cuando queremos expresar habilidad en tiempo presente i can play baseball puedo jugar baseball you can come with us tú puedes venir con nosotros they can stay here ellos pueden quedarse aquí you can not say that no puedes decir eso utilizamos cut para el pasado de ken i could play tenis yo podía jugar tenis she could sing ella podía cantar he could not sleep él no podía dormir son could not work son no podía trabajar veamos ahora los miembros de la familia great-grandmother bisabuela great-grandmother great-grandfather bisabuelo great-grandfather great-grandmother abuela grand-mother grandmother grandmother grandfather abuelo grandfather mother madre mother father padre father wife esposa wife husband marido husband and tía aunt uncle tío uncle niece sobrina niece nephew sobrino nephew sister hermana sister brother brother hermano brother brother cousin cousin primo primo prima cousin daughter hija daughter son hijo son granddaughter nieta granddaughter grandson nieto grandson grandson mother 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 father 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 mother 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 viene hasta aquí la lección de hoy si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte darnos un like nos vemos en una próxima